Se camuflaron en una caravana para amedrentar a la población. Estas tres personas fueron capturadas por el personal del escorón verde, el grupo terna de la Policía Nacional. En medio de todo el tumulto de la gente, la policía divisó a tres personas que viajaban en lo alto de un motocar. Ellos realizaban todo un recorrido por la ciudad junto a la caravana de manifestantes. Pero hubo algo que llamó poderosamente la atención. Ellos estaban armados. De inmediato se realizó un seguimiento hasta capturarlos. Se trata de Henry Hidalgo Chón, de 25 años, Junior Antonio Bacaculqui, de 29, y Luz Milita Pacaya Mendoza, de 30 años. Ellos portaban el réplicado de un arma de fuego utilizada para amedrentar a la población y sumarse al paro. De esta manera no se hace protesta alguna. Según la policía, ellos hacían ademanes con el arma. Ellos fueron capturados en mediaciones del giron con el portillo con el giron Mariscal Cáceres. A promediar la 1 y 30 de la tarde, los intervenidos fueron puestos a disposición con fines de control de identidad en la Comisaría de Pucallpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!